¡Suscríbete al canal! Y después entrar piqueando donde estaba ¡Wall! ¡Casi el chulo en Wall! Pues ha muerto Sí, no sé Vamos, a mí me ha hecho algo revés Igual tenía un drone Pero no había... he visto la repetición y no estaba nada piqueado, tío O sea, pero ha hablado, como lo causamos nosotros Ya, bueno, pero aún así pinguea, ¿sabes? Porque la va a ir a un... ¿Pone? No sé, tío, che, tú sé averiguar Mira, como ese, como el Jesus Cristo ese Espero que siga ahí, porque eso es una... No, vamos a seguir Pero eso es una flash y la finca no tiene flashes Jugaría Ahí doble el Capcan en esa puerta Vale O sea, os lo digo porque tenéis que recogerlo ahora cuando volvamos a... Tengo que jugar pulse luego, ¿no? Pulse abajo, sigo ganando, tío Lo que sé ahí es un lag... Se me ha escapado No, no, tío, vaya bukake, tú Hay mucha gente en garaje Puedo banditear a... Vaya bukake Hay un fuze, creo ¿No han entrado? Sí Sí La Ianna ha sido otro, no va todo el de fuera El de fuera no está allá afuera Tiene que estar dentro, ¿no? Che, están rozando aquí Esto puede ser un IC, güey, ¿no? ¿Qué hace el Amaru, bolo? El fuze no se va a poder sentar a cagar A ver, la cámara de main está rota Son alguien por... Uy, eso se va a caer, ¿no? Injured 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 en blancas, yo creo, ¿no? Uno irá peleando a Aula No... Zorro uno Zorro uno, ¿vale? ¿Ambra de un zorro? Sí, esa arma es de zorro, ¿eh? Al lado de ti, maestro Yes Yes No, no, no había ningún ping, ¿eh? Me ha mirado a través de la pared, tú Una vez que... Mira, 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 mira. Mira, mira, mira ¡qué rico! Sí Mira qué rico, te lo estaba diciendo Mírale, míralo, míralo, míralo. Milano ha cargado, míralo. Milano, míralo, milano. Sí Además, tío, es que son malos. O sea, hay que ser malo para ser tan descarado llevando a Wallhack. No, si a mí es en matarlo antes de matar la vida. Un poco malo si es. Podemos ganarle, ¿eh? Hay uno arriba en Aula, se ha metido por Aula. Uy, se ha por Aula, por arriba, perdón. Donde murió Maestro. ¿O no? Mira, el puto hacker. Muerto. No, 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 está tú conmigo. Está a mitad de vida. Guau, el otro también lleva, tú. Muerto, muerto. ¿Quién lleva? Muerto, tengo sedax. Bueno, oye, Pao le están dando la info. No, no, a mí la cazofura. Lleva la cazofura también. Pues también lleva. Los cofres, Álvaro, exclamación, cofres. Son malísimos. O sea, llevan chetos, pero son malísimos. Es que no lo sé, porque este no me ha mirado otra vez. Me estaba esperando sabiendo que estaba ahí, pero... Pero son malísimos, ¿eh? Te lo digo. Eh, hazte un agujero. Tiene delante de mí, güey. ¿Por qué coño no lo de...? De pusea. Ahora. Vamos. Tiene el localizado. Tiene el bot, eh, o sea... Solo wallhack. Un bot no parece que llueve. No, no, lleva... Pero me mata. ¡Joder! ¿Es ese? Sí, está en garaje. Hay uno aquí, eh, pin 2, maestro. Baja las escaleras, baja las escaleras. Vale, se ha comido el clima. Uno muerto. Te queda el otro cheto, mi vuelta. El láser. Sí, el Ethereum también lleva. ¿Qué estáis tirando? Es que no las estoy viendo, las putas cartas. El puto desacerrado. Baja la opacidad al mínimo. El color de la mira, ¿a cuál? A blanco. Vale. Es que... Joder, es que soy gilipollas. Claro que no estoy viendo las cartas que me tiráis, porque no lo tengo bien configurado. Es que soy imbécil. Espérate. Vale, ya. Hay quien hay que remortar también. Puedes intentar plantar aquí. Yo te cubriré. ¿De main? Él está en... ¿Tú has located una bomba? ¿Lo está? Él está en... Joder, en pin, en literas. Es que no sé inglés, tío. Go main and plant, bro. Go main and plant. Go main and plant. No veo nada con la opacidad y el color esta. Ah, que llevo planchas. Tengo que quitarme. Run, run and plant here. Run, run, run. Trust me. But here, here. Están plantando en el otro lado. I can't cover you there. Está en tu derecho. Están blancas. Way to search. Pero por qué no planta? Dios, me está poniendo nervioso, este pib, ¿eh? Madre mía Vale, vale, vale Que ganamos un poco de chetos ¿Malos los chetos? Vamos a bonear a ver si puedo avanzar hasta arriba Está el cap que hay arriba El cheto está en zorro No, no en aula, tío ¿Pero qué hacéis por ahí, chicos? Alucina, ¿eh? A ver, podemos jugar La campaña del Battlefield V Clash Royale, Age of Empires StarCraft II, Valorant O GTA, creo que la pole no da pa' tanto Eso es lo que tengo instalado Bueno, el Clash Royale no lo tengo instalado Por dos lados distintos Clash Royale, de hecho, tendría que mirarme un tutorial De cómo coño se captura el juego Y todo el puto rollo Un, dos What the fuck? No me deja disparar el juego, tío Me da a través del humo Ah, pero hacemos luego la botación No, es que este ven, tío Se ha roto la mira, ¿eh, Miguel? What? Vale, la me he puesto mal Pusea, pusea al hacker No puedo hacer nada No puedo hacer nada, tú Eso se debe de piquear No, tío, podemos haberlo ganado Ahora va a estar muy difícil Vale, a jugarlo muy safe No sé En la habitación es que nos puedan dar mucho wildbang Porque igual dispara desde abajo Míralo, mira, detrás, detrás Es el cheater ese Cheto máster es muerto Nos quedan dos Otro más en escaleras Y otro en blancas Blancas muertos Vale, todos los chetos muertos, ¿eh? Otro muerto En zorro En blancas el último Waster es el último No Joder, mira, ese es que va cargadísimo, tío Pero este también No, este simplemente Está para pegar un flique y ya Ha fliqueado Bueno, ¿eh? Pensa, venga Ahí va, míralo, míralo Joder, es que va cargadísimo Pero cómo te matan así, madre No, puta, no hay forma, ¿eh? F4 Cuatro, chao Cuatro donde arriba Ah, no, me ha fallado Sí, sí, tú sal, sal Sal, crack, sal Sal, crack, sal Sal, crack, sal Sal, el pillera por mí, tío Y aún no nos han dado los puntos de las peonzas de ayer Se han ganado la calle, bro Así también tengo yo Waster Joder Que el que queda es el que... Bueno, no sé, es que me ha tocado Lo tiene el guirí, ¿no? Sí Creo que sí Baneado por Bobby Este volverá para punto Porque aún ven peligrar la victoria Se puede plantar en default, ¿no? Hoy, hoy He's going to plant Romper la... No, no Es que no están ni las rotaciones, nada, de hecho Tiene que subir por blancas Blancas, ¿no? Guau, 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 va cargadísimo Está ya dentro, está ya ¡Vamos! ¡Vamos! Buena Me va a ganar a mí, chico Sí La Maru va a entrar por main otra vez, seguro Es que es malísimo, tío Es que es malísimo Lleva una escopetaza en tu pecho Lleva ventana, ventana No La Maru lleva una escopetaza en tu pecho Me manda desde abajo, tío Cuidado cuando... Están disparando desde abajo, ¿vale? Sí, me están intentando matar desde abajo Joder, tío Abre en blancas, ¿eh? Me mata el de blancas, está muy low Muerto Y otro más Muertos dos en blancas Cuidado por su wall banging Front floor Es igual Zampacepo Está en la calle Cubres, Enrique No, no puedo La ventilla, tío El otro igual se come Zepo Ah, no, que son dos No, no se ha comido Zepo Joder Joder, tío, te alucine Joder, tío, te alucine Joder, tío, pero si eso... ¿Qué hace? Joder, tío Más nada